Estoy mirando el canal ahora mismo ¿Estás maldita? ¿Estás maldita? Ahora estoy maldita, estoy maldita ¿De qué debería hacer eso? ¿Estás maldita ahora? ¿Me overreacta? Estoy muy cansada Ahora toca piernas Hola chicos, feliz 1º de agosto y feliz lunes En un rato voy a subir el video de inglés, hablando inglés Ahorita tengo que ponerme mi serum rápido Ponerme mi balsamo, tengo que comer Y estoy planeando llamar a Nate Para ver el video juntos Quiero que él me diga que errores cometo en el video Para apuntarlos, son errores que quiero mejorar Entonces él obviamente es americano, estadounidense Me va a ayudar a corregir mis errores Entonces me tengo que poner estas cosas, tengo que comer rápido Y luego, no sé si verán a Nate De repente sí lo muestro He almorzado, sé que está mal Pero tomé desayuno tarde Es que cuando yo tomo desayuno muy tarde No me gusta almorzar Bueno, no puedo almorzar porque me siento llena Y además estaba haciendo ejercicio Y no me gusta hacer ejercicio con el estómago Y no me siento mal Así que ahorita voy a almorzar Es lunes de lentejas Con salmón creo También Colonia Velvet Petals Si me siguen desde el comienzo de este ciclo Sabían que iban a cambiar la malla de mi carrera Creo que también cambiaron de marketing Y hoy día recién se ha actualizado la malla Y ya puedo ver que tengo como 36 cursos selectivos Bueno, 36 créditos selectivos aprobados De 30 Ahora son 30 Antes eran 15 No sé No sé cómo están haciendo Pero bueno Y este miércoles Acabo mi inviernito O sea, hay muchas cosas que están pasando En Instagram les puse esto Y está muy dividido Entonces Antes de las 7 y media Ahorita vuelvo Voy a almorzar Bye Bye Lentejas mezcladas con salmón Y ahora Voy a amar a Nate Hola Hola Estoy comiendo ahora ¿Cómo estás? Estoy muerta ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Nate? Estoy muy bien Espera, déjame pausar Te parece que estás triste No, no Estoy solo comiendo Este es mi Lunch Y es 7 p.m. Sí, la misma hora Estoy aquí Estamos tarde Y luego Tengo un horario Que es por eso Estoy tan feliz Pero no estoy tan feliz ¡Dos mil años más tardes! That's really good You're on my TV Hi guys Welcome back to my channel That's good You were doing really good Until you started speaking Spanish No, but that's a disclaimer I said that Oh, sorry So far we're batting a hundred You're doing good I was just I'm short with my life I'm short with your life? What do you mean? I was sad Sad? Why are you sad? Listen, hold on Fucking time out Now you got me mad No, but That's what No Well, you were sad And you didn't even think Maybe Nate could talk to me And help me out Because I'm sad Are you fucking kidding me? Are you kidding me? Now I'm mad I'm pissed off What the fuck am I supposed to do there? But then I feel better No, I was sad because You got my hair almost up now For me overreacting? Nate, but that's correct I'd like to say I'm unsure with my life You have to correct me No, judge me For my email Oh, you're right Alright Yeah, there's a fine line there Today is Wednesday or Thursday Not today You said Thursday Thursday There you go You got that That was perfect But in the video You said Thursday Also, I have to finish one project Say project What? Say project 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 Oh, there you go But I think I'm gonna work on I'm just gonna pause it And I'm gonna ask you How to say the word And I'm gonna listen to how you say it And I'm gonna be like Now try saying it like this Because that's the word That you messed up I mean, I understand what you said But if you wanna be like Fluid English Like this I gotcha Nate, do you wanna say hi To my camera? Yeah, sure I'll say hi to your camera Hi, camera Hi Okay Yes, I'm in the next video Fucking let's go It's been three years Since I've been in a fucking video Almost four Almost four We need to do something about that Dos mil años más tarde What's alive Inside your mind My dear And who do you find You terrifying man You always let me know You always let me know You always let me know You never let it show my heart Dos mil años más tarde Llegan a empezar las clases Así que organicé mi horario en Notion If you know, you know Pero igual si quieren más a detalle Cómo me organizo en la universidad Les voy a dejar una tarjeta por acá en el video Y los links en la descripción De este video Con tips para la universidad Organización y más También armé mis cuadernos virtuales Siempre descargo los sílabos de cada curso Y los pongo en mi Notion Luego veo el calendario de mi universidad Donde apunto las fechas más importantes Que son los parciales Los finales Y así estoy lista para empezar Este último ciclo De toda mi carrera universitaria El sistema internacional Es suma relevante Alex Ok chicos Me acabo de mojar la mano con mi café Dios mío No puede ser Es que No, no sé No sé qué decir Pero Feliz miércoles No puede ser En mi pared blanca Dios mío La fe que sale esto La fe, la fe Chicos Acabo de limpiar la pared Con este trapo Con agua Y siento que se le ha salido La pintura blanca Así que tendría que pasarle Pintura blanca De nuevo a esto Pero ahorita Obviamente no No puede ser No puede ser No puede ser